Ya estamos en otro vídeo de Squadbuster con la actualización en operativo Chicos, los que preguntabais cuando empieza Bueno, pues hoy empieza la primera parte de la actualización de Squadbuster ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener dos cosas importantes La primera, la primera skin del juego Oficialmente va a ser la skin del duende Y además tenemos la suerte de que lo tenemos Lo tenemos aquí, bueno, lo vamos a tener durante 9-10 minutitos Para testearlo Lo segundo, muy posiblemente que ya esté en operativo Son los cambios de balance ¿Cómo lo vamos a saber? Pues si nos venimos a Dynamite y le damos a detalles Vemos que su ataque ha aumentado Por lo tanto, nuevos cambios de balance operativos Y ya podemos ver cómo es el menú de skins Que de momento, de momento pone 1 de 3 por personaje Vamos a hablar de las skins Que es algo que no se ha comentado Y que no se le ha dicho a nadie Entonces, para ello Muy importante Vamos a comprar la skin Y te voy a contar un par de secretos Que no sabías de las skins Vamos a ello Le damos Uy, cuidado un momentito Que aseguremos que tenemos el código SAMULIMALIMON Mi gente a utilizar el código SAMULIMALIMON A ver qué opináis de las skins Yo le voy a dar Sin pensármelo A comprar por aquí Y, señoras y señores Va a ocurrir Va a ocurrir Ya tenemos la primera skin De Squad Buster Madre mía ¿Nos han dado? Quiero comprobar Porque me había parecido ver Un emote o algo O era simplemente Vale, parece que emote no Me lo he inventado Pero ya podemos venir A la squad Nos vamos al duendecillo A detalles Y fijaros que ya Nos dejan Cambiar la skin Vale Dos cosas muy importantes Y cuál es el poder O el defecto Que tiene la skin Vale Con la skin Con la skin Válgame la redundancia No puedes saber En qué fase de evolución Está la unidad Es decir La skin vale igual Tanto para una básica Como una super Una ultra Y una bebé Es una skin Que representa A todo el personaje Entonces cuando veamos A alguien con skin Que oye Estaría bien que Que aquí también Se cambiara Pero aquí creo que sí ¡Ay! Fijaros Ahí ya está el ninja Bien Cuando esto ocurra Tendremos que suponer Que el personaje con skin Está en su máxima Fase de evolución posible Además Vamos a confirmarlo Pero si nos venimos aquí A adornos Ya deberían haber metido Nuevos adornos ¿No? Bueno Vemos el nido de gallina Vamos a estatuas En estatuas Ya podemos ver No Creo que no las han cambiado Todavía Perfecto Pues no han metido Los nuevos adornos Todavía Así que no le vamos a dar Un grado de importancia Espero que no estéis gastando Vuestros martillitos Dicho esto Vamos a probar Cómo Cómo varía Cómo varía El tener Esas skins En juego ¿No? Porque creo que es uno De los importantes Y vamos a ver Los cambios de balance operativo Recordemos Que ahora mismo De los que tengo aquí En pantalla Tenemos al duende Con la skin De los que han cambiado Al bárbaro Que le han bufeado la vida A Bea y Dynamite Que los han bufado Bea con las abejas Que duran más tiempo Dynamite Hace más daño Menuda locurita Penny nos da Más loot Y diría que el resto Están sin tocar Vamos a probarlos Vamos a verlo Tengo muchas ganas De ver ya esto En operativo Ni más ni menos Y ver realmente Cómo Cómo vamos a notar Además muy atentos Que me han dicho Que cuando los escoges En 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 un cofe Algo ocurre Mira perfecto El bárbaro Con sus 1600 de vida En hechizos a gogo La vida puede ser Maravillosa Cuando jugamos Tras una actualización Para todos los que me decís Samuel Pero y los personajes Nuevos Y todo Tranquilidad Eso también lo van a sacar A lo largo Ay Quería haber cogido al duende No pasa nada Lo van a ir sacando Poquito a poco A lo largo De la semana Que supongo Que irán sacando Más información Sneak peeks O lo que sea Porque Faltan los personajes ¿No? Y ya dijo P de Paula Que esta semana Saldrían las cosas Entonces Estaremos bien atentos Ahí Perfecto Tenemos A nuestro Bueno Voy a gastar Esto aquí Porque prefiero Utilizar el cañón Y estamos en hechizos A go Válgame la redundancia Sé que normalmente No cogería un duende Pero fijaros Ay El duende Madre mía Que guapo Oye Lleva un maldito Kunai Esto es una Una máquina De matar Ahora mismo Y Tengo que decir Que A ver Están graciosetes Tengo que decir Que No podemos negar Que se ven guays Y habrá que ver Como son en fase de evolución Aunque yo pierda La partida Voy a utilizar un dadete Vale Penny Que es otro de los personajes Que han cambiado Lo vamos a pillar La congelación Que además Tengo muchas ganas De verla en combate Porque En teoría Ahora Dejas parado al rival ¿No? Entonces Vamos Hostia Mira como lo dejas parado Gente Que locura Que locura A ver Pi 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 Bueno Yo diría que no está mal Yo diría que no está mal Yo diría que no está mal Madre A ver El hechizo de congelación Ha estado bastante bien Hemos notado una diferencia Abrumadora No Pero hemos notado una diferencia Que es lo importante Vale A ver si me puedes dar A otro duende Perfecto Para yo tener Lo que quiero es completar A mi duende ninja En su fase Fusión completa Una furia Yo creo que no me interesa O si Por el único y mero hecho De lanzar la bomba aquí Y que si alguien se quiere Enfrentar a nosotros Pues nos tenga miedito Vamos a soltar Un cañón por aquí Vamos a soltar esto Por acá Y ahora vamos a comprobar También el loot De diferencia Vamos a Hostia Dinamite Dinamite que ahora pega Dinamite que ahora pega Oh Y esa bombita Que nos ha llovido del cielo Porque patatas fritas A ver Vamos a pillar otro Dinamite Yo creo que quiero probarlo También en su fase Fusionada Y ahora pues dame Oh my god Bueno me están saliendo Unas combinaciones Cuanto menos Curiosas Bueno yo voy a soltar Esto aquí Pero me acaban De pulverizar Lo que viene a ser El alma Y nos han hecho Algo de daño Voy a utilizar La llave normal A ver si podemos Eso fusionar A Dinamite Perfecto Penny está a punto De morir La verdad Cruel y despiadadamente Entonces Vamos a ver si podemos Abrir un cofrecito más Hostia 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 La 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 Curación Curación Corre Cúrate Aquí Te destruyo No Vale 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 Destruimos Madre mía La que nos acaba de hacer Este tío Vale hemos podido huir Al límite La chica tanque Que ha sobrevivido Vamos cuartos anyway Voy a pillar a Morty Para que nos dé Un poquito más de unidad La chica tanque Necesita su tanque Vale Una chica tanque Sin su tanque No es chica tanque Vale no vamos más Ay 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 Spartacus Déjame vivir Spartacus Déjame vivir Tú y yo somos amigos Voy a pillar esto Para mejorar Vamos a mirar el loot Corriendo Vamos a utilizar otra curación Que es lo que me voy a llevar A ver que me encuentro por aquí Vamos a pillar un rey royal Que nos cure Hostia Loquidad de loot No tiene esto sentido Te lo digo sin ninguna broma Te lo digo sin ninguna broma Vamos a soltar aquí Un pan de Cañoncetes A ver lo que nos sale Esto mismo Vale Hostia Cuidadito aquí Congelación La congelación puede ser clave aquí Nos aprovechamos de su punto débil Nos aprovechamos de su punto débil Nos aprovechamos Vamos Vamos gente Si señor Si señor Viga Viga Oye Ni tan mal Ni tan mal No he notado una Super diferencia bien mal Con Dynamite Y eso que lo llevamos evolucionado Bueno 75-77 Sin duda Raúl con la chica tanque gigante Iba mejor Iba bastante mejor Pero Tampoco ha sido tanto Eh Habéis visto la nueva diferencia No me ha dado tiempo Porque le he dado muy rápido Pero ahora ganamos experiencia Para el camino Simple y llanamente A ver si sale Fijaros Pi, 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 pi Por jugar partidas Que eso también está Muy Pero que muy Completo Vamos a darle ahora Eh Oye Tenemos nuevas opciones De repente ¿Cómo? Ahora duran 15 minutos O que acaba de pasar Tenemos otra rotación diferente ¿Qué pasó aquí? ¿O no? Bueno Al menos antes parecía que iba a cambiar En 8 minutos Yo diría que es la misma Vamos a comprobar en otra partida Que tal Pero muy Muy guapo El tema de que el barbaro Por ejemplo Anda batallita Bueno Está muy bien esto En realidad Para comprobar el duende Como se va a ver En el modo batallita Fijaros Que además me acaba de salir Entonces lo voy a piquear Y el duende Y el duende En modo bebé No sale Hostia Esto si que no me lo esperaba Será desde su forma clásica Esta no me la he visto venir Esta no me la he visto venir Vamos No se si será un bug o algo Pero Pero el duende En forma bebé No tiene skin Vaya vaya O a lo mejor puede ser Simplemente que sea Modo batallita Y que todos tienen que ser bebés Y ser representados Por bebés También puede ser Una posibilidad Pero Pero es algo Que no es que me haya hecho Especialmente ilusión Vale Me esperaba Me esperaba Un duende ninja bebé En este momento Entonces Veremos como podemos Suplir este dolor Vamos a pillar Un cañoncito aquí Vamos a pillar Un colda ya A ver si puedo Pillar la chica tanque Bueno la chica tanque Se nos acaba de buguear Chica tanque Bueno 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 Se puede buguear más Vale Tenemos unos problemas aquí Vale Chica tanque Perfecto No Lo decía porque digo No si el juego Se bugueará más Si puede Se bugueará más Si puede Vale cuidadito Nos acaban de lanzar Un hechizo aquí Para intimidarnos Nuestro duende Que está a punto de caer No seré yo quien Ay 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 El duende Por favor Quiero poder subir Al duende Al nivel Ay 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 Que viene Que viene Que viene Bueno he pillado un cold Que también es decente Perfectísimo Aquí no vamos a poder notar Yo creo Creía que el duende Había caído Y digo ya Me enfado El duende que está aguantando A dos apices de vida Porque 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 si Vale el bárbaro Vamos a pillarlo Para ver un poquito Que tal Esa diferencia Y por lo demás Tendremos que El chico Antrax Perfecto Yo no entiendo nada Yo no entiendo nada Pero el duende El duende está sobreviviendo A lo que no ha sobrevivido nadie Perfecto Uy la fusión Bien rico Bonuda No es que nos den muchos recursos Pero nos están dando Recursitos Vale Vamos a ver Wow Nos dan al tigre Porque dicen Vas bastante mal Yo creo que ahora el tigre En modo megas Bueno quizás Se han pasado dándonos Ahora lo vamos a ver Vamos a enfrentarnos En el centro Llevamos un cold Evolucionado Una chica tanque Un duende evolucionado Un barbarito Y un tigre Si no remontamos esto Vamos a tener problemas Eh 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 Tú Tú que ha sido eso Vale vamos a pillar La chica tanque A ver si podemos A ver si No la chica Vale Uy perfecto Vaya 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 No me vi No me vi venir Vamos a intentar matar esto A ver si el tigre Puede hacer el El mega salto del tigre Válgame la redundancia Perfecto Vamos a ir intimidando esto Vamos a quedar Vale el tanquecito Que nos va a dar unidades Pipipim Popopo Vamos a seguir farmeando Por aquí Como el que no quiere la cosa Eh a ver si abre el cofre No podemos con tantas unidades Tengo que decirte Estamos aquí haciendo Una batalla campal Por demostrar No se el que Pero estamos peleando Dame algo bonito Una chica tanque evolucionada Muy bonita Ciertamente No te voy a engañar La recta final que empieza Necesitamos aquí cosas fuertes La reina arquera es bastante decente No nos vamos a engañar Reina arquera muy 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 decente En este modo Vamos terceros Dame algo bonito de nuevo Otra reina arquera Maravillosa Es increíble Nuestro ejército Que empieza a dominar la zona Vamos a pillar esto por aquí Otra chica tanque Yo creo que otra chica tanque Es maravillosa Dame una reina arquera Una reina arquera que me da Venga por No tengo mi tanque Por favor dame mi tanque Lo antes posible Que quiero Que quiero poner Perfectísimo Yo antes lo pido Y antes me lo dan Eso es una realidad Vale 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 Cuidadito por aquí Porque de repente vamos sextos No sé que ha pasado Y ahora tercero No estoy entendiendo nada No estoy entendiendo nada Pero nuestro ejército De fantasmitas Se está aguantando Que es lo importante Vale Aquí estamos liando La de Dios Este señor que ha intentado Enfrentarse a nosotros Le quitamos por aquí Un segundo puesto Vale Este señor que creo que Se quiere enfrentar también No consigo llegar al primero No consigo llegar Ah sí 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 Vamos 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 A ver No he notado Una super diferencia Pero mira Ese es Mapache 430 No es un jugador Que estaba en el En el top Uf Bastante buena partidita Tengo que decir Bastante buena partidita Cofre épico Cofre épico Not bad Zapatillas doradas Gente a ver Tenemos problemas Por mucho que llevemos A un bárbaro Un poquito buffeadito Tengo que decir Que bueno Un bárbaro buffeado Está muy bien En un modo en el que No corres infinito Entonces No me ha salido En una zapatilla dorada Está el tema bien Está el tema bien Perfecto Zapatilla dorada por aquí Que no está nada mal Vamos a buscar ¿Qué buscamos? Un duende Evolucionadísimo Porque yo quiero ver La fuerza de mi duende Y ya estaría Es decir A ver que tal Hostia Uñas parras Eso es lo del meme Vamos a utilizar un dado Vamos a pillar un Un barbarito de élite Mira Por aquí nos han dejado Un regalito En forma de gemas Maravillosas Mira, mira El duende Como pega ahí Con su kunai Buah Lo del duende Es un tema Pillo el duende Perfecto Ahí, ahí, ahí Demostrando que es Un ninja De la aldea De Konoha Perfectísimo A ver si me das Que me das Que me das Otro barbarito Fusionadísimo Perfecto Y ahora estaría bien Ah, bueno Me he quedado A una unidad de oro Perfecto No, no Está bien, está bien Me va a dar ahora ¿Verdad? No me lo da Eh, una penny La voy a pillar Por el tema del tesoro Sabéis que el tesorito Pues lo hemos visto En la primera partida Está, está fuertecito El tema del tesoro Pi, pi, pi Me quedo otra vez A una unidad de oro Va, la vida es maravillosa Y quien diga lo contrario Hostia Eh, pillamos el duende Pillamos el oro Eh, me acaban de destrozar Perfecto Es justamente lo que yo quería Lo bueno Es que El duende fusionado Ha aguantado una unidad De milésima Lo malo Nos han robado el oro Nos han robado el oro Mi gente Pero bueno Eh, teníamos que hacer ahí Un micro PVP Vamos a pillar un bárbaro Para que vaya acompañado Vamos a ver A ver si podemos pillar por aquí El luteíto secreto Que nos dejan Perfecto Maravilloso Venimos por aquí Como el que no quiere la cosa Chica tanque Oh my god Oh my god Vale, vamos por aquí Vamos por aquí Mira, me llevo este Porque soy un rebelde Un travieso Un despiadado Y me llevo la chica tanque Que, bueno Y me curo Perfecto Aquí Pum Luteíto Curación Como no me esperaba Otra chica tanque Damn, my bro Ahora sí que sí Bueno, ahora mismo vamos Eh, vamos bien fuertes Vamos bien fuertecitos Uñas, parras Uñas, parras Vuelas, eh Uñas Si me sale ahora otra chica tanque Eh, va a ser para chica Va a ser para chillar Bueno, una penia es bastante decente En lo que vamos buscando Uy, que buen Que buen bombazo Me acaba de pegar Vale, vamos a ver si podemos Contra Nico Nico, eh Corre Joder, es que el modo de zapatillas doradas Es odioso Pum Mira, mira, mira Es que podemos destruir a cualquiera De las fases de la tierra Pero no cualquiera Vale, mira Aquí vamos a obtener Nuestro tesoro Que va a ser Más oro Maravilloso Que nos das Eh, dame un dado Dame un dado Para una chica tanque evolucionada Maravilloso Pillamos por aquí el luteíto Fusionamos Una llave gratuita Chica tanque fusionada de nuevo Eh, este señor que ha querido No sé que ha querido Pero ha querido La verdad Lo que sea que haya querido Ha querido Mira, otro tanquecito por aquí Vamos a llevarnos el oro Y ahora Ahora Toca enfrentarnos El que va primero Tiene muchísima diferencia Hostia, una llave Perfecto Dame una reina arquera Perfectísimo Una reina arquera Me parece aquí realmente buena Quiero otra reina arquera Eh, dame una reina arquera Por favor Reina arquera me parece Extremadamente espectacular Para ponernos ahora a pegar Dame Dame, 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 dame Algo Vale, tenemos que Tenemos que ir ya al centro Para pegarnos Si queremos hacer algo Puede que perdamos ¡Wow! Reina arquera Fusionadísima Llave normal Que me vas a dar Peña evolucionada Perfecto Vámonos que nos vamos Ahora mismo Ahora mismo tenemos que ir Ahora mismo tenemos que ir Que no nos para nadie ¿Vale? Eh, ese es el que va primero ¿Verdad? Ese es el que va primero Ese es el que va primerísimo Maldita sea El, el tempromas ese Mira, 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 mira Mira, mira Ahora mismo, ahora mismo vamos Ahora mismo vamos Que, que no nos para nadie Ahora mismo vamos Eh, como que Como que Que hay que pegar A ver No va mal La verdad Se notan mejoras en los cambios Pero evitan el PvP Lo evitan Lo evitan Oh, que buena partida La verdad Eh, noto algo más fluido Y además el Duende Ninja Te da la capacidad De enfrentamiento Tempomat Te he visto huir ahí Con 106 de racha, eh Te he visto huir ahí ¿Qué me vas a dar de victoria? 25 de Elixir No, no está mal No está mal La verdad No está nada, nada mal Y ahora 7 brutitos 7 brutitos Ni más Ni menos Bueno Contadme un poquito Contadme un poquito Vais a pillar la skin No la vais a pillar Vais a esperar Quizás Y solo quizás Saquen una skin diaria Lo veremos A mi me parece Bastante 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 Eh Curiosete Y los cambios Veremos que tal De todas maneras Recordad chicos Recordad que Si os venís aquí Vais a tener Toda la lista De cosas Y de cambios Que van a implementar ¿Vale? Mira, desbloquear a la vendida Caza recompensa Ajustes de equilibrio Bueno, lo tenéis Todo Y lo podemos ver Si hace falta En detalle Pero yo creo que os lo sabéis Dicho esto Nos vemos mañana En el próximo vídeo Muy atentos Bye bye